¿Qué es el índice Standard & Poor's 500? Es un índice que recoge a las empresas pequeñas de Estados Unidos, pequeñas que no entienda la gente por pequeñas pymes porque tienen más de 750 millones de dólares de capitalización, pues este índice está cotizando mucho más barato que el Standard & Poor's 500. Y luego otro motivo sería que hay estudios que remontan más de cinco décadas que muestran que en escenarios como el actual, en los que hay una inflación alta en Estados Unidos, pero, y bueno, y la FED ya lo vimos en la reunión de ayer, dijo que no iba a subir tipos, pues bueno, en estos escenarios las small caps lo suelen hacer bastante mejor que las empresas de gran capitalización. Este sería otro motivo que apoyaría esta tesis de inversión. Pues es buena pregunta esa. En general, las small caps son más volátiles que las empresas de gran capitalización. Pero bueno, aquí hay que ver varias cosas. En primer lugar, si introducimos un pequeño porcentaje de nuestra cartera en small caps, también hay estudios que avalan que eso ayuda a disminuir el riesgo global de la cartera y a descarga relacionarla del mercado. Y aparte de eso, bueno, en un entorno actual, si nos fijamos en la rentabilidad del Standard & Poor's 500 este año, el dato es muy engañoso, porque al final la rentabilidad viene dada por siete valores grandes, o sea, de una capitalización bursátil muy grande, siete valores tecnológicos, los de siempre, vaya, los Google, Facebook, Nvidia se ha unido alguno más, pero los de siempre. Si excluimos estos valores, la rentabilidad del Standard & Poor's en verdad ha sido muy baja este año. Entonces, si ocurriese cualquier tipo de crisis sectorial, como ocurrió, por ejemplo, en la crisis de .com de 2000, en que las tecnológicas sufrieron, estaríamos mucho más resguardados en un índice como el Standard & Poor's 600, que excluye estos grandes valores, que en un índice como el Standard & Poor's 500, que al final estas acciones explican toda su rentabilidad. Además, dejando un poco de lado el tema del riesgo, en periodos de largos, que son los que tiene que tener cualquier inversor, en mi opinión, de renta variable, tiene que pensar en periodos de más de cinco años, generalmente en estos periodos las empresas de pequeñas, las small caps americanas, tienen mejor rendimiento que las large caps. O sea, que también eso es un argumento a favor. Sí, por supuesto. En este sentido voy a recomendar dos fondos de inversión. Siempre me gusta recomendar fondos porque al final uno cuenta con un gestor profesional que lo lleva y aparte porque tienen el beneficio fiscal que son traspasables y no corres el riesgo de invertir en una sola acción, que ya sabemos que eso tiene mucho más riesgo. Es mejor siempre diversificar cuando invertimos. Bueno, dos ideas. La primera sería el T-Row US Small Companies. Es un fondo gestionado por la gestora americana T-Row, que es una gestora independiente, una de las mayores en volúmenes de activos del mundo. Este fondo tiene una rentabilidad a cinco años del 10% y si nos vamos a 10 años del 12%. Tiene cinco estrellas Morningstar y lo bueno es que está muy diversificado porque el gestor tiene entre 160 a 190 valores. Entonces, pues eso hace que el inversor esté muy diversificado y no corra tanto riesgo. Y la segunda idea sería el fondo Robeco US Select Equities, que es un fondo gestionado por la gestora holandesa Robeco. Las empresas que componen el fondo tienen una capitalización un poco superior, son más grandes a las de T-Row, son mid-caps. Este fondo tiene un sesgo más value también. O sea, lo principal para el gestor es que las acciones estén infravaloradas. Siempre está buscando aquellas mid-caps que están cotizando con descuento respecto al mercado. Y a cinco años tiene una rentabilidad del 8% y a diez años del 10% anualizado aproximadamente. Y bueno, esto es lo que te quería contar. Muchas gracias por invitarme hoy. Como siempre, si cualquier inversor quiere ahondar más en estas cuestiones, me puede contactar a través de mi web, que es javierbarayat.com. Javier Barayat, todo junto, mi nombre y apellido. Y muchísimas gracias por recibirme hoy.